En la granja de mi tío, guía guía con La buena leche leonesa te ofrece Cazurrines TV Quédate nuestro chiringuito haciendo tu agosto Al fondo hay sitio De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior Un programa de cinco estrellas todo incluido Con el doblaje a la leonesa del resplandor Con una ración de historia dedicada a la calle Plegarias Con un sabías que dedicado a las redes inalámbricas Con dos cámaras ocultas protagonizadas por Seth Ferrajón Con Ángeles Murciego de Ecologistas en Acción Con doble entrega muy cachonda de vídeos de internet Con un reportaje de cuento desde San Felip de Torío Con lo último que se cuece en el mundo de las consolas Y con Héctor Valdés dando caña en las pistas de baile Media hora con todo Volvemos en 3 minutos Cuéntame algo 1, 2 y 3 4, 5 y 6 7, 8 y 9 10, 11 y 12 13, 14, 15, 16, 17 y 18 10, 9, 20, 21, 22 y 23 24 25, 26, 27 28, 29 y 30 30 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 37, 38, 39 40 Cuando vaya a cagar hecha la cuenta, brother Huele muy mal 41 y 42 ¿Sabías que un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva tecnología que permite utilizar las redes inalámbricas en modo full duplex con la consecuente mejora de rendimiento y velocidad? Las comunicaciones inalámbricas son en un solo sentido El tráfico radioeléctrico puede fluir únicamente en un sentido en cada frecuencia determinada De ahí que los pilotos y los controladores aéreos usen la palabra cambio en sus comunicaciones Pero ahora, el trío de investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado la primera radio inalámbrica que es capaz de enviar y recibir señales conjuntamente Los teléfonos móviles permiten al usuario hablar y escuchar simultáneamente pero utilizan diferentes frecuencias Una para transmitir y otra para recibir Según Philip Levis, profesor de ciencias de la computación e ingeniería eléctrica cuando una radio está transmitiendo, su potencia de transmisión es millones de veces más potente que la que podríamos oír de otra radio Es como intentar escuchar el susurro de alguien cuando tú no dejas de gritar El tráfico radioeléctrico puede fluir únicamente en el mundo Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos Podéis tener corralas, organillos y chulapas Pero al llegar a agosto, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Podéis sentir a gritos que es la capital de Europa Podéis ganar la liga, podéis ganar la copa Afirmar inseguros que es la capital de España Pero al llegar a agosto, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué es Ecologistas en Acción? Ecologistas en Acción es una organización ecologista de ámbito estatal Que aún asociaciones de toda España Más de 300 grupos de toda España Se dedica a lo que se llama ecologismo social Que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en esta forma cada vez más globalizada y injusta que tenemos de producir y de consumir Visto lo visto en Japón ¿Vosotros qué haríais? Nosotros estamos pidiendo el cierre de Garoña Con manifestaciones que durante este año En que se recuerda el 25 aniversario de Chernobyl Y a la vista del desastre Creemos que es absolutamente necesario que las autoridades tomen la decisión valiente De cerrar los reactores similares a los que han tenido problemas Los están teniendo en Japón ¿Figuran en los programas electorales la conservación de los espacios naturales periurbanos? Aquí en León me dices Pues eso nos han prometido Los grupos políticos que se presentan a las elecciones Tanto León, Villaquilambe como San Andrés del Rabarero Vamos a ver ¿Lograrán edificar en una parte del monte San Isidro? Esperemos que no De hecho se hizo una campaña muy importante hace años Y aunque efectivamente sigue habiendo hectáreas del monte Clasificadas como suelo urbanizable Esperamos y confiamos que el monte se respete ¿Tenéis nuevas iniciativas contra la estación de esquí de San Glorio? Pues sí Estamos continuamente contestando este proyecto Que es uno de los más dañinos de nuestros espacios naturales De alta montaña Los de mayor valor ecológico de la provincia ¿Qué opinas del recorte en el carril bici? Yo creo que en esta ciudad no ha habido carriles bici funcionales Seguimos sin carriles bici Es una carencia muy importante de la ciudad ¿Dónde está y qué se debería hacer con la Laguna de las Carrizas? La Laguna de las Carrizas en San Andrés Al igual que el monte de San Isidro Hay que conservarla en su naturalidad Y aprovechar los valores que tiene Para uso didáctico, para usos de esparcimiento Pero hay que conservarla ¿Os fijáis mucho en el anillo verde de Vitoria? Sí, últimamente se ha puesto como ejemplo Bueno, pues precisamente para que Los grupos políticos que ahora se presentan en las elecciones Vean que es posible, que con voluntad es posible Y hay ejemplos muy próximos en los que fijarse para intentarlo Apenas 50 activistas No son suficientes para representaros en toda la provincia Por ejemplo, en Picos de Europa Efectivamente, bueno, estamos buscando una persona Que nos represente en el patronato del Parque Nacional Yo creo que al final lo conseguiremos ¿Tenemos cultura ecológica los leoneses? Es difícil contestar a esto Yo creo que no somos especialmente distintos Los leoneses del resto de los ciudadanos del Estado Español Y yo creo que sí que haría falta más cultura ecológica en todo el país Mucha suerte, gracias A ti En el oeste andamos todo el día, señoras y señores Manipulando hasta el mismísimo azar con la habilidad de un político leonés Los ocho dados parecen confabularse en las manos de este cazurrín Que se aburre mucho esperando trabajo Está claro que el que logra trabajar en León Lo hará en cualquier parte del mundo Otros cazurrines todavía más desesperados Ya tienen hecho un máster en pelotas Taburete doble pared, taburete vaso Es muy fácil hacerlo, si lo vemos repetido Una vez licenciados en dados y pelotas Logramos tener la vida laboral soñada El Instituto de Nuevas Tecnologías acoge con orgullo a estos jóvenes soñadores 12 horas diarias, sábados incluidos Metiendo cartas en su cajita le dejan a uno como nuevo Qué razón tienes Por fin llegaron los buenos tiempos y el desarrollo deseado Y al final te quedas pensando en los que nos mandan Qué buena mano, nos ha tocado en suerte chicos